Bueno, hola, yo soy Acuario y voy a estar haciendo la canción No lo sé. No sé a dónde estás, no quiero estar, no puedo respirar. No puedo repetir Errores así no más De esto creí salir No quiero olvidar Lo que voy a decir Y ahora quiero encontrar Lo que vamos a ver No sé a dónde estás Y yo quiero vivir Podríamos solucionar No quiero repetir Errores así no más De esto creí salir No quiero olvidar No quiero olvidar Lo que vamos a sentir Podrías 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 Podrías